hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal me encuentro en un supermercado de costa rica no es el más caro tampoco el más barato se llama más por menos y vamos a hacer un vídeo muy especial qué productos podemos encontrar en costa rica en un súper y obviamente los precios por otro lado el dólar está como a 600 y algo pero yo voy a suponer que está a 500 que es como un precio muy muy estándar del dólar acá en costa rica entonces 500 es un dólar mil colones son dos dólares 2000 colones son cuatro dólares y etcétera etcétera para que me puedan entender la verdad lo que nos vamos a saltar en precios pues tampoco es mucho haciendo el cambio a 500 son como por medio dólar en cada producto más o menos pero es como para poderlo hacer más fácil entonces esto por ejemplo cuesta más o menos cinco dólares ok este unos siete dólares este siete dólares también bueno como cuatro dólares igual unos cuatro dólares este pan pan integral unos casi bueno como tres dólares mermeladas hay desde un dólar hasta siete dólares gelatina pequeña medio dólar y más o menos un dólar ya está más grandecita bueno esto se medía me tres dólares gran variedad de chocolates muchachos hay de siete dólares en fin estos son como unos 14 de dólares bueno vamos con las cervezas hay muchas marcas está taltoña unos dos dólares este y traje seis guau esta vale unos diez dólares bueno sigamos 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 esta por acá traje bueno sale como unos catorce dólares sale como unos 16 15 dólares esta cerveza imperial creo que es la nacional de costa rica bueno vamos con las gaseos y estas dos dólares estos dos dólares estos dos por tres dólares dos dólares con algo el agua un dólar dos dólares pues depende del tamaño obviamente esta grandecita cuesta a ver que no veo dos dólares con algo con este caso dos dólares bueno en tortitas porque en estos super venden de todos está vale como unos 20 dólares está vale como unos 7 dólares es un puesto de tres leches muy ricos está súper más por menos esta es una gran variedad de parva que venden pues ahí como en la panadería cositas desde un dólar dos dólares cuatro dólares tortas miren este que que seco unos cuatro dólares ya son paquetitos así como de paquetitos cuatro dólares bueno yo iba para un cumpleaños hoy bueno hoy no ese día necesitaba esta velita un dólar tres dólares pues así más o menos los gator es valen unos dos dólares y a una promoción de dos por tres dólares la coca-cola es muy barato deja yo no tomo coca-cola pero miren esa o teyota por dos dólares vea estas más pequeñas tres por cinco dólares eso es muy barato la coca-cola creo que es más barata que las demás miren casi dos dólares ni siquiera los dos dólares otra promo 2 dólares creo que la precisa está más cara esta vale dos dólares y no sabía que la vendían en este súper fanta levanta es más cara unos tres dólares todas estas cosas aproximadamente de dos dólares en adelante dos dólares bueno condimentos hay desde medio dólar hasta 6 7 dólares estos frijoles molidos están en tres dólares más o menos y acá los consumen mucho saben hacen arroz con pollo papitas normales de paquete y frijolitos todo este tipo de salsas están como entre unos desde los dos dólares y así sucesivamente mayonesa dos dólares salsa igual desde un dólar dos dólares depende pues del tamaño en este caso está vale cuatro dólares está vale casi dos dólares garbanzitos empaquetados desde un dólar a veces menos del dólar y pues depende del tamaño obviamente dos dólares y así más o menos ves esto es casi como un dólar los atunes hay mucha variedad igual desde un dólar hasta tres dólares cuatro dólares en adelante también depende mucho de las marcas muchachos bueno pues vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir me emocioné esta pasta de cuatrocientos gramos vale dos dólares casi esta vale un menos de un dólar acá tenemos promociones en los precios bajos hay que risa bueno para que sepan pues estos tornillos valen dos dólares pero es un paquete grandísimo tenemos maní la verdad es que usted en el súper de costa rica puede encontrar absolutamente todo bueno tenemos estos cositos que son unos dos dólares cuatro dólares depende el tamaño esto es casi dos dólares 960 dos dólares papitas grandes tres dólares bueno está esta carita crispéticas 1200 y las para meter en el horno como un dólar el tan vale menos de un dólar obviamente me vine para esta nevera miren por dios el filet de dorado en seis dólares ese paquetico estas tortitas no sé cómo se llaman pero valen casi siete dólares esta gallina no tenía el precio pero yo le pongo unos tres mil quinientos colones que serían como siete dólares tenemos alchichas jamón todo tipo de embutidos y marcas ocho dólares ya estas cositas así son como más costositas obviamente también depende la marca pero para que sepan mortadela dos dólares y así sucesivamente también hay de tocineta ocho dólares salchichón unos cinco dólares oiga igual si me equivoco nadie me perdonan pero es que somos humanos y lo estoy tratando de hacer muy rápido leche dos dólares estas son cuatro dólares esto lo acompañan mucho acá en costa rica similar a la leche agria de colombia eso vale igual desde dos dólares hasta más adelante se llama natilla de esta vale menos de los dos dólares mantequilla dos dólares tres dólares bueno creo que esa día bajó la margarina queso crema yogures por seis dólares dos dólares quesos miren quesos de tres dólares este sí es muy rico cuatro mil como cuatro mil ocho dólares tenemos cuajadita a cuatro dólares queso pizzerón mozzarella unos tres cuatro dólares más o menos seis siete dólares yogurcitos desde un dólar por acá tenemos este de cuatro en cuatro dólares estos de un dólar cinco por siete dólares dos por casi cuatro años que está muy rápido bueno esto vale unos cuatro dólares oa como el dólar está más de 600 que unos tres dólares son como mil novecientos ochenta entonces puede ser entre cuatro y tres dólares la sal la sales desde menos de un dólar pequeñita y pues hasta unos cuatro dólares depende del tamaño mira lentejas por un dólar y medio la quinoa casi cinco dólares el arroz igual varía muchísimo tenemos arroz de tres dólares un kilo un kilo ochenta y los ocho gramos que es eso bueno tres kilos por cinco dólares este por o sea es que varía mucho la marca este de casi tres dólares mantequilla un dólares a cinco aceite grande por seis dólares pequeño por dos dólares este por siete dólares vegetal aceite de oliva pequeño ocho dólares este por diez dólares y medio este son como depende de los tamaños de estas sopitas menos de un dólar claro que se puede comprar unas tres con un dólar conocen estas sopitas café tres dólares tecitos como unos dos tres dólares avena menos de dos dólares por cinco dólares las tosh por cinco dólares tres dólares por cinco dólares por cinco dólares más o menos muchachos tres dólares cuatro dólares este este seis dólares casi 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 ocho dólares estos son dos dólares y algo leche 14 7 7 5 este 18 25 dólares 10 dólares 2 dólares casi 2 dólares 1 un dólar 6 dólares 4 dólares como 3 dólares casi 4 dólares 30 y 15 4 6 7 unos 9 unos 6 unos 7 unos 8 y medio unos 8 y medio unos 8 y medio unos 8 y medio unos 6 me vine para las carnes pero creo que esto ocupa otro video porque por acá casi no había molida especial 9 dólares viste suavizado 12 dólares hueso jarrete 2 dólares ozobuco 7 dólares costilla de herres 6 dólares viste ahumado unos 6 dólares quesos hay gran variedad muchachos huevos hay desde 8 dólares 6 dólares la canasta de 30 la de 15 unos 2000 colones 4 dólares estas bueno vamos a las frutas muchachos kilo de mango un dólar el gajito no sé cuántos por un dólar piñados por dos dólares granadilla cada una medio dólar la papa tres dólares maduro cuatro por dos dólares este paquete vale dos dólares y algo la cebolla el kilo casi dos dólares el empaquetado unos dos dólares con algo limón empaquetado dos dólares tres dólares el otro el aguacate acá siempre es caro casi siete dólares el kilo tomate dos dólares el kilo otro aguacate por siete dólares tres el ajo medio dólar la mayita detrás seguimos con pimentón el kilo como por casi dólar y medio pimentón o pepino perdón tenemos de todos danahoria al kilo por casi dos dólares hay otra por un dólar Tenemos esto por 3 dólares Se me olvidó el nombre Ahora coli Guayaba pera por casi 2 dólares Manzana por 5 dólares La maya Esta mandarina o naranja No sé, 5 dólares Fresas por 4 dólares 500 gramos de uva por 3 dólares Papaya por 1 dólar Casi el kilo Y vamos por los jabones Hay mucha variedad Voy a tratar de decir los que vean más fácil Bueno Sedes por Uy, 14, unos 12 dólares Jabones Este vale unos Este es gigante Bueno, ni tanto Unos 10 dólares Unos 10 dólares también Unos 7 dólares De 1.5 kilos Este 6 dólares Fa por casi 6 dólares 7 dólares Marcas y hay 7 dólares Este rinzo por 7 casi Ay no, casi 8 dólares Este por Se me fue muchachos Bueno Este es abitel Por 7 dólares Este grandote Por unos 10 dólares Vanish Por unos 6 dólares Bueno Este por acá Por loros Color Por cada 5 dólares Ahora este Cloros Por Ay no Y Como por 3 dólares Bueno Este también Por 3 dólares Todos estos productos 2 dólares 3 dólares Y así sucesivamente 6 dólares 7 dólares 9 dólares Buenas servilletas Para la cocina Tenemos Estas Por 5 dólares Estas Por 6 dólares Pañales Dios nos libre Y pañitos Vean Que cosa más caro Bueno Ni tanto 5 dólares 7 dólares Esto es 20 dólares 14 dólares Casi 30 dólares En los pañales Si les quedó Un poquito Mal Este Vamos con el borrador Papel higiénico Muchachos 9 dólares 7 dólares Este 3 dólares También 24 rollos Por casi 15 dólares O 12 12 dólares 24 rollos También depende De la marca 6 rollos Por 7 dólares Jabón de baño El doc Vale Unos 10 dólares Pues igual También es porque Son paquetitos De varios Estos Antivaterales 2 dólares Y algo 2 dólares Cremitas De manos Desde 8 dólares 6 dólares Colgate O bueno Crema dental 3 dólares 4 dólares 6 dólares Y serine Por 7 dólares 8 dólares Desde adelante Para hombres Desde 4 dólares Así 3 5 dólares Estos ya son Como De 3 Por 10 dólares De mujer Y también Tenemos así Pues Por 2 dólares 5 dólares Estas Presto Arruas Por 6 dólares El paquetito Protector Solar También Tenemos Bronceadores Estos productos Son costositos Pero muy Necesarios 20 dólares Este 7 dólares 12 dólares 20 dólares Champús Desde 7 dólares Tío Nacho Por Como 18 dólares Estos Por Esto es Como Por 10 Dólares 10 Dólares 10 Dólares Promoción De 2 Por 10 Dólares Tenemos De 9 Dólares El B Pantene Marcas Y Se Da Desde 7 Dólares Gomina Ogel De 11 Dólares Hasta 10 Dólares Esto Por Hoy Espero Les Haya Gustado Nos Vemos En Otro Vídeo